Alan Tejeda, íntimo amigo del trapero, hizo un descargo en el que denunció el violento accionar que habría tenido Rocío Moreno. En el día de ayer, Rocío Moreno, la expareja y madre de las dos hijas de Londra, subió a una dura historia en contra del cantante cordobés. En la historia, Moreno decía que Paulo no había respetado lo firmado y además puso, no saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que te lo nieguen. Horas más tarde, Alan Tejeda, amigo de Paulo, publicó una contundente declaración en Instagram que inmediatamente borró. ¿Qué dice esta vende humo? Se hace la santa y le hace la vida imposible a mi amigo y su familia. No se coman el cuentito de la angustia y que no dejan ver a la bebé porque es un verso para generar mala prensa. Qué casualidad que justo cuando sale un tema nuevo ella sale a armar el circo que ya nos tiene acostumbrados. Rescatate que no decimos nada ni que nos escracharon seis autos con el líquido de freno y con rayones cuando sacó el primer tema de pura maldad. Acá nadie prohíbe ver a la bebé como ella si lo hace con la familia. Gente malintencionada que se aprovecha que mi amigo no sale a la prensa a defenderse porque está concentrado en hacer lo que ama. Pensás que podés manipular todo y no es así. Es un excelente padre que le da todo y vive para sus hijas al igual que los abuelos, que por cierto, les pones mil trabas para que ellos tengan a la bebé aunque sea un rato, cerró Alan Tejeda, contando el lado B de la situación. Gracias por ver el video.